¡Oh, oh, oh! Porque me digo tú, siempre estás en la calle Que te fuiste a bailar, con tus amigas a votar Y me pregunto dónde Sencilla o entre cantando la liga El mixtape Cantando la liga Balbosa, balbosa Oye, no te escoff Perez Pégala, pbona, pbana, pbana, p�ala, pbana, pbana, pbana Pbana, 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 pbana Pórea, oh mami, ponte Ponte a opter, bbana, pbana, pbana, pbana Ponte el muro, ponte el muro, ponte el muro, si tú quieres que te cuesta, mami, ponte el muro. Pégala, pa' капóna, pégala, pa' dibujar Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Pa' pegarme mas Pa' pegarme mas Con el maro, con el maro Pa' pegarme mas Con el muro, con el muro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!